Hola mi gente hermosa, acá Cecilia Ángeles intentando atravesar otro juego del Tarte Milenario con ustedes y hoy nos toca el qué siente que piensa que hará de la semana. Podés elegir a una persona para cada opción, esto intenta hacer nada más que el show de las mancias milenarias para mostrar cómo funcionan, pero recordemos que la vida la tenemos que vivir y en realidad nosotros somos los dueños de nuestro destino. Vamos haciendo el futuro a medida que avanzamos. Opción número 1 la cola de sirena, opción número 2 la cruz egipcia, opción número 3 la mariposa. Vos ya sabés, si necesitas más tiempo para elegir tu opción podés pausar el vídeo. Vamos sin más con nuestra opción número 1. Bienvenido vos que elegiste la cola de sirena, gracias, gracias por estar del otro lado. Hoy lo voy a subir día lunes, mañana es el día de la tarotista y encima es el día de Santa Cecilia. Así que el vivo del lunes lo paso para el martes porque voy a estar a las 19 horas en Argentina regalando mensajes para ustedes. Pero el día de la tarotista y el día de Santa Cecilia. En vez de hacerlo hoy, lunes lo vamos a hacer el martes. Bueno, el destino quiso que así sea. Al momento que vos llegás al vídeo me dicen que tenés una energía de amor-compasión, una energía de apertura, bastante luminosa, positivismo, no sé si es que estuviste haciendo algo de meditación o no sé. Hay algo que te cambia la vibra, al menos está mejor que hace horas o que hace un par de días. También me dicen que hay alguien egoísta dándote vuelta por la periferia, viste, que es un poco así como que puede ser un amigo, puede ser un pariente, pero es alguien que no se fija mucho el impacto que causan los demás sus actos o palabras, ¿no? Bueno, en el amor me dicen que ustedes al parecer están en conexión, los que están en conexión, es como que alguien diera más. Hay alguien que está dando más amor o hay alguien que está dando más que el otro. O sea que estaría habiendo cierto desbalance. Vamos a ver, ¿qué hay gente que piensa que hará esta persona? ¿Qué le pasa hoy? ¿Qué le pasa hoy cuando te piensa? Esta persona físicamente siente la paz de haber estado con vos, te siente como familia, te siente, se siente seguro. Esta persona le inspirás mucho amor hoy cuando te recuerda. Mucho amor, pero aparte camaradería, porque podés haber elegido algún familiar, algún amigo. Yo siento que acá hay alguien que le inspirás mucho amor. Físicamente se siente muy bien cuando te recuerda esta persona. Esta persona hoy piensa que vos estás cumpliendo sueños. Sí, sí. Esta persona piensa que vos estás cumpliendo sueños, estás avanzando en tu vida o tuviste algún tipo de alegría hace poquito. También es cierto que algunos de ustedes pueden que algo tenga que ver con algún hijo o alguien joven o vos seas estudiante y estés celebrando algo. Y esta persona piensa en eso o en esa fiesta o en ese encuentro. También puede ser una mudanza que estés tratando y arreglas en la casa. Eso me dice. Como que pensara algo de eso esta persona. Cada uno sabrá lo que le resuena a ustedes. ¿Qué siente por dos esta persona? Uh, dolor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siente dolor esta persona? ¿Por qué? Por alguien de cáncer escorpio piscis. Esta señor, este persona, esta señor iba a decir. Esta persona. Uh, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Acá hubo traición, acá hay mentiras o de lo contrario, cierto trato hostil de parte de esta persona hacia vos. O, mirá, yo acabé de una persona que intenta sanar algo que es una tentación para él o para ella. ¿Qué le trae mucho dolor o que le trajo hasta acá mucho dolor? Yo acá veo tentaciones. Yo acá veo... Algo que se está intentando sanar. Bien puede ser que tenga que ver con vos y en el caso de hijos puede tener que ver con hijos. Pero yo acá veo tentaciones, también apegos. Temores. Me da sensación rara, ¿viste? Yo acá puedo llegar a ver a una persona que a vos te da dudas. O viceversa, ¿no? Que vos hayas tenido algún acto así hacia esta persona y esta persona sienta que está atado a vos pese a que le haces doler. Porque acá siento algo así yo. ¿Qué quisiera hacer esta persona hoy? Esta persona hoy, ¿qué quisiera hacer? Esta persona quisiera avanzar hacia algo más estable. Muchas caballos, un paje. Esta persona quisiera hablar con vos. Esta persona quisiera... Acá tenemos... Sí, es como que quisiera avanzar de una manera más concreta en su vida. Podríamos estar hablando de alguien que le cuesta mucho abrir su corazón o enamorarse, en el caso de que estén hablando de una pareja, ¿no? Que le gustaría empezar a demostrar más lo que siente, por ejemplo, o a tener una nueva iniciativa en su vida. Pero, esto me deja perpleja. Sin aliento, hay alguien que está sin aliento acá. ¿Qué va a hacer esta persona? A ver, ¿qué va a hacer así a vos esta persona? Mmm, triste, muy triste. ¡Uuuh! No sabe qué hacer. Acá tenemos a alguien que duda mucho. No sabe qué hacer. No está conforme con la conexión hoy por hoy. Acá hay muchos que están bloqueados y van a seguir así. Estas no son cartas que me den a mí la pauta de algún movimiento diferente. Acá hay tristeza. Acá hay bloqueo. Acá hay qué hago. Me como la cabeza por algo que pasó. ¿Qué pasó? ¿O qué sigue pasando? Mmm. Sí, lo que pasa es que me hablan de alguien que es orgulloso, es rencoroso. Y no sabe poner límites a las personas también. No sabe ponerse límites a sí mismo. Diálogo que se puede dar acá es... No entiendo, porque a veces decís una cosa y haces otra. Y sigue insistiendo. Necesitamos hablar. Vamos a ver qué más podemos canalizar de esta persona. A ver, qué más. Tres cartas, por favor, para una corta canalización de parte de esta persona. Te dice... Te dice, por favor, yo sé que entre los dos vamos a poder solucionar todo esto. Necesitamos paz para ser felices. Necesitamos hacer las paces para ser felices. Necesitamos estar en paz también con nosotros mismos, con lo que hacemos, decimos y pensamos. Eso es lo que dice esta persona. Que dice que entre los dos lo tienen que poder atravesar para poder ser felices. Si están bloqueados en las redes, yo no veo desbloqueo. Acá hubo algo que es complicado, pero hay amor. Muy bien, vamos al regalazo. Acordate que el vivo lo hacemos el martes 22 de noviembre a las 19 horas argentinas, que es el Día de Santa Cecilia y el Día de la Tarotista, y lo quiero festejar con vos. Ahí vamos. Qué lindo. Tiempo de que direcciones tu energía hacia una meta clara. Avanzá sabiendo que la meta es el camino. Confía en lo que vas a aprender en el andar. No estar tan al pendiente de los resultados finales, sino disfrutar el camino paso a paso en lo que sea que estés haciendo. Y yo amo estos momentos con vos. Como te digo, siempre te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido vos que elegiste la cruz egipcia. Gracias por todo eso que haces para que sigamos juntos. Gracias por estar conmigo. Bien, vamos a ver. Me dicen que estás susceptible a tu entorno en el momento que vos llegás al video. Es algo así como que capaz que hay alguien cerca haciendo ruido, o hay ruido de los vecinos. Bueno, mañana martes 22 de noviembre vamos a estar haciendo el vivo, porque justo es Santa Cecilia y el día de la tardista, así que a las 19 horas de la Argentina lo quiero festejar con vos. Te voy a regalar un mensaje oracular, sí o sí, por estar ahí. Bien, me dicen, bueno, alguna caída que pudo haber habido de algo hace un ratito, para vos que elegiste esta opción, y que estás de pensar en alguien. Ok. En el amor, si estás con alguien, hay celos, hay desconfianza excesiva. En algunos casos, excesiva, en otros no tanto, pero hay celos, me dicen. Bien, vamos a ver. Esta persona hoy cuando te piensa, ¿qué le pasa? Acá tenemos Leo muy marcado. Bueno, acá tenemos. Esta persona se siente que es tu rey o tu reina. Siente que, guau, le traes mucho deseo, le encantás a esta persona, le encantás, lo encendés. Es el rey de fuego, ¿no? ¿Qué le pasa cuando te piensa? Bueno, si tuviste algún tipo de conexión íntima con esta persona, se acuerda de todo eso. Piensa que vos estás a lo tuyo, piensa que vos estás empoderadísima, piensa que vos estás, en algunos casos, bueno, si es que sos la esposa de él o de ella, pero de él, tendría que ser en este caso, bueno, y quizá estés queriendo hijos, eso también, o estés embarazada. Piensa mucho en tu empeño, en tu ahínco, en tu fuerza, en... Bueno, te ves, ya te digo, acá hay una persona que te ve como la mejor mujer, o sea, como que cubrís todas sus expectativas. Siente mucha ansiedad, te piensa 24 a 7 esta persona. Te piensa 24 a 7, de su corazón, 7 copas. ¿Qué hago? ¿La llamo? ¿No la llamo? ¿Me acerco? ¿No me acerco? Siento mucho por ella. ¿Le expreso lo que siento? No, le expreso lo que siento. ¿Qué quisiera? Dejar de estar pensando tanto y poder lanzarse. Quisiera poder salir del letargo con vos. Hay un letargo que puede tener que ver también con falta de mostrarse hacia vos, o en el hipotético caso que estén separados, bueno, el letargo que da la distancia. ¿Qué va a hacer? Controlarse. Mira vos. Porque, o sea, ya te digo, lo podés mucho a esta persona. Pero se va a controlar, dice. Mucha ansiedad le generás a esta persona cuando te piensa. ¿Es alguien celoso, me dicen? ¿Es alguien que a veces lo maltratan las personas, o no le dan lugar, o hay gente que lo ningunea, o hace chistes de esta persona? Sin embargo, es una persona que le gusta vivir y disfrutar la vida, ¿no? Bien, vamos a aclarar un poco más. ¿Qué siente esta persona por vos? ¡Ay, en las de copas! Madre santa, ya te decía. Acá tenemos a alguien que en este momento sos tan importante. Le gustas harto. Harto, ¿me entendés? Ah, pero piensa que vos tenés un dolor. Piensa que vos tenés un rencor. Piensa que vos tenés, ah, y te defendés horrible. O sea, acá pasó algo y le dijiste, bueno, mira. Y no tuviste miramiento. Se lo dijiste y listo, ya está. Te defendiste. Te ve empoderada y lo que sigue. Acá hubo algún tipo de inconveniente y esta persona te ve que te defendés como corresponde. Sin embargo, ya te digo, sos el amor, entre comillas y subrayado. ¿Qué quisiera? Mirá vos, dejar de pensar tanto. Hay un comedero de cabeza en esta persona. Es más, te lo dijo a vos. Ojo, en algunos casos puede que haya bloqueo en las redes, ¿no? Pero acá hay un comedero de cabeza. Hay alguien que se come demasiado la cabeza pensando y repensando y se siente mal por eso. ¿Qué va a ser? Wow. Una torre y la claridad. El comienzo de la claridad. Una torre puede ser. Mirá, la fuerza y la torre. Mirá, esto es muy loco. Porque cuando aparece la carta de la fuerza, le da mucho poder a la de al lado. Y la de al lado es una torre, ¿viste? Dejame poner hacia adelante. Porque si la pongo hacia atrás puede ser este problema que hubo anteriormente. Acá salió una claridad a la luz. Vos le tiraste cinco frescas a esta persona. A ver, ¿qué va a ser? Hay armonía, paz, paciencia, tratar de sanar, estar a la espera de que esto empiece a andar mejor. Qué lindo, me gusta. Me gusta. Menos mal que hice esta acotación. Porque para mí esta torre es esto. Es esto que ocurrió. Vamos a hacer una canalización de tres cartas. Ahí vamos. Tengo que abrir la membresía del canal, los socios del canal. Siempre digo lo mismo, pero me cuesta encontrar el tiempo para organizarlo. Bueno, vos, 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 que a quien estamos preguntando, ¿qué es lo que le tenés que decir a los que eligieron la opción de la cruz egipcia? No se puede vivir en dudas. No se puede vivir en el medio del camino. No se puede vivir con demasiadas cargas y seguir haciendo que no pasa nada. Por ejemplo, ¿estamos listos o no para tener algo bueno? Dice esta persona. ¿Estamos listos o no? Acá tenemos a alguien que te extraña los abrazos. Se siente, dice que tu abrazo es súper contenedor. Siente que nunca nadie lo amó tanto a esta persona. Pero acá hay alguien que dice que, que me parece que sos vos, que podría llegar a estar pensando en alguien más. Esto, obviamente, quizá no resuene para muchos, pero para la mayoría creo que sí. Bien. Vamos ahora a, ahí va, al regalazo, como le digo yo. Entonces, acordate, el vivo lo tenemos 22 de noviembre a las 19 de las argentinas. Así celebramos el Día del Tarotista y Santa Cecilia de Paso. Te llevas a regalar tu mensaje a la culera o podés hacer tu pregunta a través de Superchat. Todos los vivos son así, en realidad, en este canal. Otra embarazada más. Madre mía. Estás en una etapa muy fértil para llevar a cabo todos los deseos y proyectos. Es un tiempo de disfrute y de conexión con tu sensualidad. Entrégate el placer de una caricia, de un beso o de realizar actividades creativas. Conectá con la energía y nutrición que sos. Llénate de amor y de cuidados. Lo que tanto querés, pronto va a llegar. Mientras tanto, viví el momento presente que supiste crear. Lo soltamos al universo. Como digo, siempre te dejo mi mejor abrazo. Gracias, gracias, gracias. Bienvenido, vos que elegiste la mariposa. Gracias por todo. Gracias por estar conmigo. Gracias por compartir, por dar like, por todo eso. Mañana, martes 22 de noviembre, a las 19 horas de Argentina, nos vemos en vivo y te llevas de regalo tu mensaje oracular. De paso, celebramos Santa Cecilia y el Día de la Tartista. Así que quiero festejarlo con vos, a las 19 horas de Argentina. Así que te invito a que estés. Le vas a llevar tu regalito. Y podés hacer tu pregunta a través del superchat. Bien. Al momento que vos llegás a este video, tenés calor o tenés frío. Unas cosas así. O hay una inclemencia del clima. Estaba justo viendo por la ventana como llovía. No sé. O no. Me hablan de tierra, me hablan de plantas, que podés haber estado en el jardín. Me hablan de perfume. Ah, y capaz que oliste alguna rosa hace un ratito, o alguna flor. También puede que estés por la calle, o algo que tiene que ver con la calle. O recién entrás de estar afuera. En el amor con alguien estás viviendo celos. Hay celos. Hay celos y hay competitividad, me dicen. Bien. Vamos a ver. Esta persona que vos estás pensando. ¿Qué le pasa hoy cuando se piensa? Oye. Tenemos a alguien que te considera su familia. Tenemos a alguien que te considera su amor por destino. Tenemos a alguien que te considera lo mejor del amor. Cuando te piensa esta persona, cuando hoy te lo cruzas en su mente, recuerda los momentos vividos con vos. Recuerda, es lo mejor que le puede haber pasado a esta persona. Siente mucho amor, se le puebla el cuerpo de amor, el corazón. No puede sentir más. Piensa que vos estás mirando hacia adelante a tu futuro, a tu vida, a tus cosas. Piensa también que quizá vos estás pensando desde lejos en él. O lo estás observando igual que él te observa, porque acá es recíproco. Esta persona te espía lo que haces. Hay como un halo así de decir, en algún momento nos vamos a encontrar para los que están separados. De lo contrario, también puede pensar de que vos estás a lo tuyo, haciendo tus cosas. Siente, qué loco esto, el ocho de oro. Siente que se oculta en el trabajo, trata de no sentir. ¿Qué siente esta persona por dos? Acá está. El alma llama, el alma gemela, la unión espiritual. Siente, ya te digo, acá hay algo más. Puede que haya sido un amor de hace muchos años atrás, ¿no? Lo mejor del amor, me siguen repitiendo, lo mejor del amor. Lo que pasa es que esta persona trata de no sentir y se escuda mucho en su trabajo. Acá tenemos a alguien que trabaja para no pensar o para no sentir. Y después voy a hacer una pregunta que no la hice en las otras dos opciones, pero me la están pidiendo en este momento. ¿Qué quisiera? Dejar de salir del miedo, dejar de tener miedo a que algo pase, dejar de poder estar libre de un montón de ocupaciones, quizá gente, quizá pensamientos, quizá circunstancias. Quisiera liberarse y poder tener más valor, ¿no? Ser más dueño de moverse. ¿Qué va a ser? Yo acá veo a alguien, déjame ver. ¿Qué va a ser? No, no. Acá tenemos a alguien que sigue en soledad. Vemos a alguien que lo siente todo esto por dentro. Vemos a alguien que sigue a distancia, ¿eh? Y en algunos casos me está diciendo que se está alejando cada vez más esta persona por la ausencia de presencia. En muchos casos son ex, por ejemplo, que hace bastante que no se ven y así siguen las cosas, ¿no? ¿Qué quisiera? Dejar de tener miedo a y esta vez. Y ser más fuerte, ser más decidido, más decidida, tomar otro tipo de resoluciones, dejar de procrastinar. Piensa que vos estás yendo por tus deseos, por lo que vos querés, pero sabe, sabe que vos tenés un dolor y una ausencia de él o de ella. Lo sabe. Eso siente. Que vos tenés siempre, por más que tengas éxito en tu vida y vayas muy bien y tengas tu familia, tú sabe que siempre va a haber una lágrima cuando pensás en esta persona. Eso, eso piensa, ¿eh? Este es loco. Esto es falta de valor, ¿eh? Su corazón, su corazón. ¿Ves? Se siente el más o la más miserable de todas. Es más, puede que esta persona esté atado, atada a algo de lo que siente que no puede salir. Tenemos acá una persona que sufre la vida, que a veces hay que tener cuidado porque junta, 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 y cuando explota, madre mía, ¿no? Por ejemplo, en su vida, si se enoja, es bastante complicado. Es de los que se va y cierra el portazo, ¿eh? Y es muy místico, es muy espiritual esta persona, de la religión que sea o de la parte que sea, pero, bueno, palabras, frases, cosas que me llegan. Te importó más tu estabilidad, te importó más el que dirá la gente. También nadie, eh, nadie te supera en la intimidad. Yo, no, no, esta persona dice, no, no, no puedo, no pude volver a sentir de la manera que sentí con vos jamás. Y acá hay alguien que dice, espero que me pidas perdón. Estoy esperando tu llamado, tu mensaje, lo que sea, pero para reconocer algo. Acá hay algo que tienen que reconocer. Canalización de tres cartas. Canalización de tres cartas. ¿Qué te dice esta persona? ¿Qué te dice esta persona? Ay, madre santa. Estoy intentando regenerar, volver a restaurar mi vida. Estoy intentando rehacerme. Es tiempo de irme de los círculos kármicos. Hay algo que se repite en la vida de esta persona. Es el pensamiento recurrente tuyo que lo atosiga. Y quiere regenerarse, quiere restaurarse. Pero esto es un círculo, ¿eh? Porque acá lo tenemos. Y quizás sea el mismo círculo en vos. Acá tenemos gente que quiere rehacer su vida más allá de esta persona. Sabe que es tiempo de marcharse porque no para de pensar. Por eso trata de regenerarse. Sabe que es tiempo de marcharse, no para de pensar. Y así sucesivamente. Porque se sienten. Se sienten a la distancia. Qué loco todo esto. Bien. Vamos ahora al regalazo. Acordate lo que te dije. 22 de noviembre a las 19 horas, Argentina. Martes, te veo en vivo. Festejo el Día de Santa Cecilia y el Día del Tarotista. El Día del Tarotista. Así que nos festejamos juntos. Te regalo un mensaje oracular por estar. Y si querés sacarte alguna duda del tarot, a través de Superchat. Te dicen. Ay, qué bello. Es tiempo que escuches tus impulsos que promueven un gran cambio en tu filosofía de vida. En tu vocación. En tu forma de relacionarte con vos mismo. Algo nuevo emerge de vos. Un llamado interior que insta a crear algo nuevo. Un nuevo nacimiento en la familia, tal vez. Un anuncio con buenas nuevas está por llegar. Es tiempo de dejar el pasado en el pasado. Escuchar lo que tu corazón te susurra y construir una nueva villa. Y yo amo estos momentos con vos. Como te digo siempre, te dejo mi mejor abrazo. Gracias, 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 gracias.